Porque el deporte es salud, los alumnos de las diferentes instituciones educativas, tanto de nivel primario y secundario, vienen aprovechando las tardes, practicando y aprendiendo las nuevas técnicas y tácticas del deporte radio. Bueno, los niños, como ven, de 9 a 12 años, están en la primera fase, en la que es aprender a parar, dominar el balón y un poco de acondicionamiento físico. Los mayores ya están en un nivel un poquito más avanzado, que ya un poquito más de táctica de lo que es el fútbol. Estamos 15 días ya, con todo lo que es la preparación física, como ven, los niños ya están aprendiendo a tocar, a llevar el balón con más confianza. Había niños que estaban un poquito, un poco tímidos, ahora que ya se encuentran con más confianza con el balón, ya llevan, ya juegan, ya se interrelacionan entre ellos. ¿Cuál es el objetivo de esta academia, profesor? Sacar nuevos semillores, más que todo sacar nuevos semillores, ya que acá hay niños de 9 hasta los 12 años, y un poquito más mayores ya que se encuentran entre los 16 años, y que tengan entendido, inclusive hay promociones de, tienen compañeros inclusive que, el flaquito que se encuentra jugando en el garcilazo, que es el, que le dicen hueso o eso. Ah, ya. Y entonces ya están desarrollándose y están evolucionando, por más que todo en el fútbol, ¿no? Y sacar semilleros y sacar nuevas, nuevas estrellas para este fútbol distrital. ¿Y hasta la fecha hemos encontrado, tal vez, algunos talentos del Oñigo que falta pulir todavía? Muchos de los niños, hay algo, tengo 6, 7 niños que juegan muy bien al balón, en el caso de Yamil, el Chinito, y ya entienden muy bien a su corta edad, y ya entienden muy bien lo que es el fútbol, que es tocar, desmarcarse. El profesor Carlos Cabrera viene impartiendo todo su conocimiento con futbolista a los niños de 12 años a más, y a los jóvenes llanatilenos. Las clases se desarrollan de lunes a jueves, en horarios de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en el Estadio Municipal de Llanatil. Lo que les falta todavía es un poco más de la parte técnica en la cancha, es ubicarse, porque recién vamos a entrar a eso. Están, como les digo, están en el acondicionamiento, ya saben lo que es parar, ya saben lo que es posición adelantada, ya saben muchas cosas ya. Entonces, lo que les falta todavía es un poco de lo táctico, ¿no? Que decirles que tú eres el 6, tú eres el delantero, tú eres el 9, tú eres el de 6, y poco a poco ya vamos a llegar a ese tema ya. Sí, ¿cuánto tiempo más estarán ustedes enseñando todavía a esta academia de fútbol? Yo creo que unos 15 días más. La cantidad de alumnos que asisten por la tarde oscila entre 25 a 40 alumnos, además, cae mencionar que si usted, padre, familia, no los envió todavía a sus hijos a la academia de fútbol, háganlo. Las clases se desarrollarán hasta fines del mes de octubre. Vinian los días lunes, martes, están llegando a unos 20, 30 niños, sino que por la nivelación que ha pasado por el nivel escolar, están recuperando los maestros de sus clases y hoy día, por ejemplo, no han venido muchos. Estamos con 18 a 20 niños ahorita. Eh, profesor, todavía los niños que nos están viendo y también nos están escuchando, ¿qué le diría a usted, no? ¿Qué le diría a usted que tal vez haya la oportunidad de venir o es que ya están cerradas netamente ya las personas? No, 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 no. Estamos invitando, seguimos invitando a más niños que vengan para participar porque queremos armar un equipo en niveles de 9, 12 años para poder participar. Por ejemplo, poder invitar y de repente hacer partidos con otros distritos, ¿no? Con Quello 1 o con Colla que tengo compañeros ahí, que es el caso de Chunco, ¿no? Que está encargado ahí. No pierda la oportunidad de que su hijo sea un gran deportista. La Municipalidad Distrital y Atila continúan apoyando al deporte con este tipo de actividades. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿qué tal? El día de hoy aquí en la academia de fútbol. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. ¿Y qué le dirías a los otros niños que no han venido a participar así como tú? Que vendrían a participar para que aprendan un poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo enseña el profesor? Muy bien, que se pierde mucha diversión. Acercarse acá al estadio de lunes a jueves, más que todo porque viernes viene a participar también, necesita un poco el estadio, el colegio de Caribe y vienen a enfrentarse los colegios mayores. Entonces, los niños pueden venir de lunes a viernes, de lunes a jueves, a eso de las tres y media, para aprender un poco más de los principios básicos, todo lo que es el fútbol. Creo que estamos viendo hasta el nivel universitario que están dando hasta becas. Por encargar nuevos talentos, están dando becas a los niños, a los jóvenes, para las universidades. Entonces, sería estimularles y tratar de que se acerquen más a lo que es el deporte y que se hagan becar y ya que con eso pueden obtener una profesión más adelante. Bueno, los jóvenes, más que todos los mayores, ya que se peguen un poco más al deporte, ya que estamos viendo que becas se están dando a nivel de fútbol, a nivel de natación, básquetbol y en todas las dependencias siempre hay talentos y están dando becas, ingresos directos a las universidades, talentos reconocidos. ¡Gracias, señor alcalde! ¡Chau! ¡Gracias!